Me invitaron a hablar del católogo de lenguas amenazadas, así que el tema de hoy es las lenguas amenazadas. Y esta plática tiene una coautora, Eve Okura, que es una de las asistentes en este proyecto de que voy a hablar. Bueno, los propósitos de la plática de hoy son presentar un informe sobre el catálogo de las lenguas amenazadas. Tiene un apolo, se llama ELCAT, yo lo voy a decir catálogo. También un informe sobre los nuevos conocimientos producidos por el catálogo, que se encuentra en el sitio del internet, endangeredlanguages.com. También un informe sobre los retos que enfrentamos al realizar esta investigación y sobre el significado de estos retos para el tratamiento de algunas lenguas otomangues. Bueno, todos conocemos la crisis de las lenguas amenazadas. Aquí, como dice, el hacer frente a las lenguas del mundo en peligro de extinción es conocido como una de las más altas prioridades que se enfrenta a la humanidad actualmente, que plantea problemas morales, prácticos y científicos de proporciones enormes. Así que, como nosotros, entre los que somos estudiosos o los que son de comunidades que tienen que luchar con el problema de la amenaza de las lenguas todos los días. Y así lo conocemos muy bien, es muy conocido, pero entre el público en general, si hablamos de las lenguas amenazadas, de un catálogo de las lenguas amenazadas, viene siendo algo como un poco abstracto, opaco. Por eso quería comenzar con los obituarios de las lenguas que se han extinguido, que se han muerto. Esto es nomás para hacer que hay algo concreto, que sepan que se trata de gente, se trata de personas, no sólo de algo abstracto y medio no tan real. Este es un caso, no voy a presentar muchos casos, porque hay muchos de estos obituarios de lenguas. Este es de Archie Thompson, que fue el último hablante de Urak, de California, una lengua de ahí que se murió el año pasado y con él murió el último hablante de esa lengua. Estos son casos muy típicos, pero como lo conocemos, pero el nombre de la persona nos da más sentido, de que algo grave se ha pasado. Otro que es otro tipo de obituario, este es de Jopi Mabinda, que fue asesinado en el año 1988. Él fue el último hablante de Tlegui, una lengua de Sudáfrica, pero con la muerte de él murió toda una familia de lenguas, no sólo la lengua de él. O sea que la familia, las otras lenguas de esta familia ya se habían desaparecido, ya no tenían hablantes y cuando lo mataron a él, entonces murió el último hablante también de Tlegui. Así que toda la familia Cui murió con el asesinato de este señor. Para dar un ejemplo de México, el Cuitlateco de Guerrero, una lengua aislada, o sea que es una familia de lenguas, pero una familia que sólo tenía un miembro y desapareció en los años 1960 con la muerte de Juan Acán, que se cree la última hablante de esa lengua. Bueno, pasando al catálogo de lenguas amenazadas, entonces yo quería comenzar con los nuevos conocimientos que el catálogo ha producido, porque para nosotros esto es muy importante y muestra la importancia del catálogo. Hay muchos tipos de conocimientos nuevos de los cuales podríamos hablar. No voy a tocar todos, son importantes todos. Hay nuevas lenguas que hemos puesto en el catálogo, clasificaciones nuevas de varias lenguas. Sabemos mucho más de los nombres de las lenguas, sabemos mucho más de cuáles unidades lingüísticas son dialectos y cuáles son lenguas independientes. Hay nueva información, cantidades de nueva información sobre la vitalidad de las lenguas amenazadas del mundo. Hay nuevos recursos y fuentes, información actualizada que se encuentran en este sitio del internet. Y pues más bien queremos centrarnos en los nuevos conocimientos sobre las lenguas en peligro de extinción, que son de un carácter más general que los tipos de conocimientos nuevos que acabo de mencionar. Así que, primero, ya por el trabajo, por la investigación realizada para armar este catálogo, sabemos que en el mundo tenemos 3.230 lenguas amenazadas, ese es el 45% de todas las lenguas vivas del mundo. Es un dato importante quizás, porque siempre se dice que más o menos 50% de las lenguas amenazadas, de las lenguas en total van a desaparecer en este siglo. No sabemos si eso es, parece que no va a ser exactamente así, pero hay cantidades de lenguas amenazadas, eso sí sabemos, y ahora sabemos el número casi exacto. Sabemos también, por los nuevos descubrimientos, que hay 415 lenguas, 14 lenguas, con menos de 10 hablantes. Ese es 13% de las lenguas amenazadas y 6% de todas las lenguas del mundo. Ese es un número grave, porque en pocos años todas estas lenguas ya no van a tener hablantes, si es que los programas de revitalización no tengan éxito, que esperemos que tengan, pero muchos no van a tener éxito, porque no tienen problemas de esa clase. También sabemos mucho más de las lenguas amenazadas, digo, las lenguas extintas. Habrán miles de lenguas extintas, pero de las que conocemos, que conocemos algo, que tenemos datos, son 635 lenguas extintas. Y de estas lenguas, 227 se extinguieron en los últimos 50 años, desde el año 1960. Eso quiere decir que de todas las lenguas extintas, que durante todos los siglos y milenios en que las lenguas humanas han existido y han tenido la oportunidad de desaparecer, una tercera parte se desapareció en los últimos 50 años. Eso es una confirmación de la gravedad de la situación, que siempre decimos que la extinción de las lenguas, la velocidad de la extinción es mucho más rápida hoy en día que antes. Y ahora sí sabemos que si una tercera parte de todas las lenguas extintas se volvieron extintas en los últimos 50 años, eso muestra que se ha acelerado mucho, que las lenguas se están volvieron extintas con mucha rapidez. Bueno, también sabemos algo de las familias de lenguas, de las 420 familias de lenguas del mundo que conocemos, exactamente 100 familias ya no tienen hablantes. Eso quiere decir que de todas las lenguas que pertenecen a una familia, no hay ninguna lengua de esa familia que tenga hablantes. Ese es un cuarto por ciento de la diversidad lingüística del mundo que ha desaparecido ya, si es que calculamos la diversidad lingüística del mundo según las familias de lenguas. Este es otro número muy grave, que muestra la gravedad de qué estamos haciendo en este campo. Y esto es muy importante, una corrección muy importante, un nuevo conocimiento que el catálogo nos ha rendido. Se repite muchas veces la afirmación que se extingue una lengua cada dos semanas. ¿Han oído ustedes algo así? ¿Quiénes han oído? Que una lengua cada dos semanas se extingue y se muere. Pues eso es falso, no es cierto. A muchos les gusta porque les gusta poder tratar de espantar a todo el mundo porque suena muy grave. Y eso es como una táctica para fomentar más atención, más apoyo para las lenguas en peligro. Y no estamos en contra de eso, ¿no? Porque seguramente el público debe conocer los problemas y la gravedad. Pero en realidad lo que hemos aprendido a través del catálogo es que en promedio solo se extingue una lengua cada tres meses, o sea, como cuatro y pico lenguas por año, o sea, una tercera parte de una lengua cada mes. Y eso que indica, pues no indica que la gravedad no es grave, porque si volvemos a esta lista de 415 idiomas que tienen menos de 10 hablantes, todas esas lenguas van a desaparecer, o casi todas, durante nuestras vidas, en pocos años. Y si nos ponemos a leer la lista de lenguas que se han extinguido en los últimos años, es una lista larga, tiene nombres y lenguas muy conocidas, y es espantoso. O sea, si queremos espantar, hay medidas para espantar a todos. No tenemos que recaer en un dato falso de que una lengua se muere cada dos semanas. Ese es un conocimiento nuevo, importante, entonces. Así que ustedes ya no van a repetir eso de cada dos semanas se muere una lengua. Bueno, volviendo al catálogo, entonces. Los motivos del catálogo son informar a los usuarios, al público, igual a los estudiosos, acerca de la situación tan espantosa de las lenguas en peligro de extinción. Fomentar más apoyo y aumentar los recursos para la documentación y la revitalización. Me choca esa palabra, que no me sale de la boca esa revitalización. Suena muy agringado, muy agringado cuando yo lo digo de las lenguas. Y avivar los esfuerzos para frenar la pérdida de las lenguas. Esos son los motivos. Los objetivos del catálogo son dar un recurso definitivo, autoritario y al día de las lenguas amenazadas del mundo. Dar esta información de forma accesible, actualizable y sostenible. Producir nuevos conocimientos, como los que acabo de mencionar. y dar recursos para las comunidades cuyas lenguas se encuentran en peligro de extinción. Y producir un índice del grado de peligro de cada lengua. O sea que queremos saber el rango, qué tan amenazada es una lengua. Y con esa información, queremos guiar, ofrecer una guía a los investigadores que quieren escoger proyectos de documentación o de revitalización. y sobre todo queremos ofrecer una guía a las agencias que tienen fondos para apoyar, porque esas agencias tienen muy pocos fondos y les importa poder desplegar estos fondos de la forma más eficaz. Así que mucho más importante dar los fondos a una investigación, una documentación, una lengua que ya va a desaparecer pronto y que es una lengua única que no tiene nada que ver con las otras lenguas del mundo. Es mucho más importante eso que dar los fondos a un dialecto de una lengua ya muy estudiada, muy documentada. Así que el catálogo tiene ese objetivo también. Son dos cosas que tenemos que entender. El catálogo, que lo dicen con mucho cariño, el catálogo de lenguas amenazadas, es una base de datos, de información sobre las lenguas amenazadas. Se encuentra en la página web endangeredlanguages.com y la otra cosa es el proyecto de lenguas amenazadas que se llama ELP. Y es un sitio web que tiene mucha información, muchos recursos, hay muchas clases y también en ese sitio se encuentra el catálogo. Si van al sitio, al catálogo, esta es la página principal que van a ver, que hay, bueno, no se ve lo de abajo, pero hay varias cosas que uno puede abrir y pueden ver y tener, pueden juguetear por horas, si quieren. Para cambiar lengua, dice change language, o algo así, se puede hacer, se puede leer en español, o alemán, o chino, o árabe, bueno, árabe no sé si, no sé si todavía está, o está, o va a estar. Pero hay varios idiomas en que se puede leer el catálogo. Hay parte de la página principal, es un mapa, si van al mapa, pueden hacer clic en cualquier punto que represente una lengua amenazada y los colores corresponden a diferentes rangos de, 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 amenazas, de, 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 de que tan amenazado es el idioma. Y se puede hacer más grande el mapa también, se puede agrandecer y así llegamos a México. Y si se hace más grande, entonces aparecen más puntos para, se ven más lenguas amenazadas si se hace más amplio el mapa, ya si vemos algunos de México. Ahora, los que han participado o están participando en la construcción del catálogo, los fondos vienen de la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y de la Fundación Luz. El catálogo se ha construido, fue construido por nosotros de la Universidad de Hawaii y por lingüistas en la Universidad del Este de Michigan de Linguist List. Participan también directores regionales y es dirigido por mí y por los lingüistas en la Universidad del Este de Michigan. Los directores regionales son especialistas en lenguas de distintas áreas o zonas, regiones del mundo. Como ven, hay como 18 zonas y hay especialistas de varios países que participen en obtener los datos y verificar si los datos son buenos o no. El ELP, el proyecto de las lenguas amenazadas, es como una organización detrás de todo, que no es el catálogo, pero está ligado con el catálogo. En esto hay Google que construyó el sitio del internet, hay el Consejo Cultural de los Primeros Pueblos que es una organización indígena de Canadá y ellos son el presidente de la comisión del gobierno del comité o comisión del gobierno del proyecto y hay una alianza para la diversidad que en eso participan muchos. Un poco de la historia, en 2009 hubo un taller para diseñar el catálogo y en eso participaron más de 50 especialistas de todo el mundo y con el plan, el diseño, nos dieron los fondos y el proyecto comenzó en agosto del 2011 y fue entonces cuando Google entró y comenzó a construir el sitio mientras que nosotros construimos el catálogo. En junio de 2012 se lanzó la versión preliminar del catálogo y desde entonces hemos estado trabajando durísimo para tratar de llegar a una versión más definitiva del catálogo de lenguas. Ahora, los fondos se acaban en mayo del año 2015 y después de eso todo continúa pero bajo la dirección de un consejo asesor internacional. unos rasgos únicos del catálogo son que es la única fuente comprensiva confiable dedicada a las lenguas amenazadas junto con el catálogo y los del proyecto de lenguas amenazadas da información actualizada fuentes y recursos de muchas clases materiales como grabaciones videos fotos anuncios todo accesible nuevos hallazgos como los que mencioné hace poco y también los usuarios del sitio pueden entregar información adicional pueden hacer sugerencias para corregir lo que aparece en el catálogo y esperamos animar a todo el mundo a ustedes y a todos los demás a subir información actualizada y materiales a las páginas de las lenguas así que si van a alguna lengua como digamos navajo o algo así encuentran unas cantidades de videos y grabaciones y gramáticas y diccionarios si van a otras lenguas no hay nada pero ustedes tienen la oportunidad todo el mundo puede ir a la cajita cuadro cuadrillo y hacer clic en eso para subir cualquier documento que quieran al sitio de esa lengua y hay muchos grupos indígenas que están utilizando la página de su lengua como casi como una arena de chat de interacción algunos lo están utilizando como para programas de educación están poniendo todos sus materiales educativos sobre sus lenguas y otros ponen música y hacen juegos y ponen anuncios de quién va a hacer qué otra cosa con la lengua bueno cómo es que una lengua llega a ser incluida en el catálogo cuáles son los criterios para decidir que una lengua se debe considerar amenazada el número de hablantes es muy importante si el número de hablantes es muy bajo entonces la lengua se considera amenazada si los niños no están aprendiendo la lengua entonces es una lengua amenazada si la cantidad de hablantes se está yendo para abajo entonces se considera en vías de estar amenazada y si los contextos en que se utiliza la lengua se van reduciéndose van reduciéndose este también es una lengua amenazada y en fin si entre la población étnica el número de hablantes se reduce por mucho entonces es una lengua o sea que hay varios criterios y tomamos todos estos criterios juntos para llegar a una decisión de si una lengua es amenazada y qué tan amenazada es según el rango el índice de amenaza que mencioné los datos incluidos si van a una página de alguna lengua lo que van a encontrar es casi todo lo que existe o que podemos encontrar que tiene que ver con la vitalidad de la lengua y los contextos en que se usa la lengua así que hay información sobre quiénes lo hablan y cuántos lo hablan y de qué edad son y dónde se habla en qué contextos y mucha información del contexto en que se usa y cuántos lo usan pasando el tema de los retos del catálogo los problemas más graves que tenemos es precisamente las lenguas de Oaxaca y de México que nos presentan algunos de los problemas más llamativos más interesantes y más difíciles una pregunta es cómo se distingue un dialecto de una lengua independiente es un problema para los lingüistas en general pero para nosotros en el catálogo es un problema bastante grave porque según los métodos que utilizamos tenemos que llegar a una decisión de que si algo se trata de lengua independiente o si se trata de un dialecto cómo se establece el número de hablantes de una lengua que hay que hacer cuando las fuentes se contradicen entre sí qué hacemos frente a la confusión de las fuentes que no están de acuerdo entre sí en sus identificaciones de las lenguas y de los dialectos y otro problema o una cantidad de problemas tienen que ver con los nombres cómo pueden las entradas del catálogo ser útiles accesibles correctas y a la vez representar las preferencias de las comunidades cuyas lenguas se representan en el catálogo pues nuestra solución a todos estos problemas es centrarnos en los casos claros y no permitir que las controversias incertidumbres sean obstáculos sino agregamos al catálogo toda la gama de las opiniones variadas sobre cada entrada sobre cada lengua por ejemplo del problema de los nombres este el catálogo trata de incluir todos los nombres y los nombres alternativos según se conoce la lengua en cuestión se trata de nombres comerciales los exónimos los nombres con los cuales se conoce la lengua en el mundo en general pero también los nombres las autodenominaciones los nombres preferidos en la comunidad y también hay información sobre nombres de dialectos o variantes que se conocen entra en las páginas de todas las lenguas este algunos nombres son ofensivos o se consideran ofensivos y el catálogo sin embargo los registra pero recomienda en contra de su uso y hay muchos problemas en decidir qué sería la lengua el nombre preferido en una comunidad es que como saben hay comunidades que les gusta pelear pelearse entre sí y nosotros hemos encontrado varios casos en que un grupo está en contra del nombre preferido por otro grupo de la misma comunidad de la misma lengua pues de los nombres ofensivos hay grupos que quieren que esos nombres no aparezcan en el catálogo pero no podemos votar estos nombres del catálogo porque es según esos nombres que en muchos casos se conoce el idioma entre el público en general y si uno va al catálogo a buscar el idioma va a buscar el idioma bajo el nombre que se conoce aunque pueda ser un nombre ofensivo los ejemplos de México no son tan graves que en otras partes del mundo pero unos posibles ejemplos de México los pongo porque hasta ahora nadie ha quejado mucho de estos dos así que los pongo para no levantar más problemas uno es el cuitlateco es una lengua que ya no tiene hablantes de guerrero viene de la raíz náhuatl cuitlat quiere decir excremento se supone que no es muy bonito tener el nombre de su lengua que son gente de excremento lengua de excremento algo así puede ser ofensivo y oculteco que tlauica pues viene de la raíz náhuatl de oculte de gusano que tampoco bueno también podría ser un poco ofensivo en fin es del nombre de un pueblo o cuilan que se nombra la lengua según eso pero sin embargo podría ser que a algunos no les guste tanto que el nombre de su lengua tiene la raíz para gusano así que podría ser ¿será que se ofende? ¿no les gusta? ¿por eso se llama clavica? bueno como ejemplos pueden ver que si oculteco ha aparecido en la bibliografía lingüística durante siglos no podemos dejarlo a lado y no mencionarlo aunque si podemos decir en el catálogo que este es un nombre considerado ofensivo bueno unos ejemplos en que la preferencia para los nombres varía de lo que se conoce y de lo que quiere el pueblo el pápago o Tohono o Dam en muchos de los catálogos hasta en el de Inali aparece pápago mientras que los de la comunidad no quieren pápago sino Tohono o Oculteco y ya quedó mencionado Tarasco también yo creo que en el catálogo de Inali tiene Tarasco como el nombre de la agrupación lingüística y tiene purépecha y sus variantes entre las variantes lingüísticas que menciono Tlapaneco y ustedes conocen muchos ejemplos de eso creo por el problema de que si algo se trata de lengua o de un dialecto eso es bastante difícil porque el único criterio que tenemos los lingüistas es el criterio de si se trata de inteligibilidad mutua o no pero como sabemos ese criterio no siempre llegue a decisiones claras hay casos en que la inteligibilidad no es recíproca un grupo entiende al otro pero el otro no lo entiende a ellos y hay una gran serie de problemas con el criterio de inteligibilidad mutua sin embargo tenemos que seguir con tratar de identificar si se trata de una lengua independiente o un dialecto como dice aquí que nosotros tenemos que basar todos los datos del catálogo en criterios lingüísticos y en ninguna otra clase de consideración les doy unos ejemplos del por qué descartamos por ejemplo todo lo que sigue y nos ha llegado intentos de incluir nombres en el catálogo por todos estos motivos para apoyar revoluciones justificar agresión acceder al financiamiento de gobiernos obtener el reconocimiento del gobierno u otras organizaciones sostener argumentos hacia derechos de terrenos de obtener derechos para construir casinos de tratar de aumentar el número de representantes en los órganos del gobierno o obtener exenciones a la ley de las leyes que se aplican a todos los demás o sea por una cantidad de motivos no lingüísticos hay grupos que quieren que su pueblo o su variedad aparezca en nuestro catálogo como una lengua independiente porque si se registra como una lengua independiente entonces tienen oportunidades para pedir recursos para castigar a otros o lo que sea así que nosotros no podemos dar apoyo a gente que tiene motivos no lingüísticos y en México ¿cómo andamos con el tiempo? Sigo un rato 10 minutos ok pues un problema en México es este como entender como los nombres de las lenguas corresponden de una fuente a otra muchos nombran las lenguas y los dialectos según los nombres de pueblos donde se hablan pero algunas lenguas o dialectos se hablan en varios pueblos mientras que en algunos pueblos se hablan varias lenguas así que no hay una correspondencia uno a uno entre pueblo y idioma y como hay muchos que nombren las lenguas según los nombres de pueblos nos causa problemas en identificar las lenguas de México en el catálogo de Inali de las lenguas de México tratan de evitar algunas de estas complicaciones con sus niveles de nomenclatura hablan de familias lingüísticas agrupaciones lingüísticas y variantes lingüísticas pero no hablan de lenguas en esta clasificación Inali tiene 68 agrupaciones lingüísticas que en muchos casos corresponden a las lenguas de otros pero en otros casos no y tienen 354 variantes lingüísticas que se definen según diferencias estructurales y léxicas pero también según criterios de sociolingüísticos de identidad de los usuarios o sea que como dicen una variante se define tanto por componentes meramente lingüísticos como por factores de carácter no lingüístico así que eso es muy diferente del catálogo de lenguas amenazadas que no toma factores no lingüísticos en la clasificación de las lenguas voy a brincar algo de esto esto es un ejemplo de Inali que como en una agrupación lingüística cuando se trata de la agrupación Totonaca dicen que en en las variantes en el Totonaco se trata de lenguas distintas que no se entienden entre sí pero en la agrupación de Tarasca no se trata de lenguas distintas sino de variantes que se entienden entre sí que son inteligibles mutualmente así que una agrupación lingüística de Totonaco no tiene el mismo carácter que la agrupación lingüística de Tarasca que para nosotros es un problema porque no podemos recaer en lo que dice Inali porque tenemos que registrar las lenguas distintas entre las lenguas del Totonaco El catálogo de Inali dice y estamos totalmente de acuerdo que los casos más problemáticos pueden ser o para nosotros son el chinenteco el misteco el zapoteco y la pregunta es que cuántas lenguas distintas hay entre estos grupos de lenguas otomangues y cómo podemos llegar a saber hacemos una comparación de las fuentes sobre estas lenguas y tengo que decir que hemos dejado hasta hoy no hemos terminado la clasificación de estas lenguas para el catálogo porque queremos estudiarlo un poco más y esperemos que ustedes nos ayuden pero si ven a las fuentes en general el catálogo dice que de los idiomas chinentecos son once etnolog dice que son trece y a veces no muy seguro si se trata de lengua o dialecto pero ellos dicen lengua glotolog dice que son catorce lengüedas que incluyen dialectos y lenguas y en el tiene once así que en este caso el catálogo va con en son los mismos las mismas lenguas que encontramos pero para que entiendan la dificultad que tenemos es que si entramos la clasificación de Inali que nos parece muy adecuada para esto no tenemos sin embargo no tenemos todos los datos sobre los los el número de hablantes y los otros datos que queremos entrar en el catálogo o el etnolog si tiene información sobre hablantes pero etnolog tiene trece entidades chinentecas mientras que Inali solo tiene once y como Inali los nombres según distritos o áreas pero etnolog los nombres según pueblos entonces a nosotros nos toca ir a los pueblos y contar cuántos pueblos hay aquí en esta zona y se supone que se podría hacer la correspondencia pero no es tan fácil porque hay pueblos en donde se habla dos o tres lenguas y entonces no podemos calcular la población de un pueblo como representante del número de hablantes de esa lengua así que ojalá entiendan la clase de dificultad que tenemos en llegar a las conclusiones sobre estas y el chinenteco debe ser fácil porque nosotros estamos de acuerdo con lo que tiene Inali en este caso ahora de las variedades del mixteco bueno entre 29 y 81 y este es un problema de mucha gravedad nosotros recaímos más que nada en la clasificación de josean y england pero es muy difícil porque ellos no distinguen entre dialecto y lengua sino te dan mucha información lingüística sobre todo fonología los rasgos distintos entre las variedades pero en fin nos molesta mucho que ellos tomaron como 70% de las palabras de una lista de palabras que las variedades tienen en común y si dos variedades tienen más de 70% de las palabras en la lista en común entonces se consideran dialectos de una lengua pero si tienen menos de 70% se consideran lenguas distintas pues los linguistas no sabemos qué quiere decir 70% de una lista de palabras así que es como si hicieron algo a base de sus principios para llegar a las decisiones pero no nos ayuda a entender si de veras las entidades con menos de 70% no se entienden entre sí o si las con más de 70% no se entienden entre sí sin embargo hasta el momento hemos seguido a ellos tratando de llegar a entender las lenguas mixtecas bueno etnolog tiene 52 glotolog 61 y nali 81 no tenemos tiempo para repasar esto pero estos son los 18 subgrupos de los mixtecos y el mapa de joceran y las lenguas que nosotros entramos los 29 las 29 lenguas mixtecas que tenemos en el catálogo ahora de otomí no tan grave porque no hay tantas lenguas pero nosotros seguimos a Yolanda Lastra con siete lenguas entre el otomí y nali solo tiene nueve así que más o menos etnolog tiene nueve pero estos no son independientes el uno del otro y glotolog pues sigue a Lastra también pero hay mucho más que investigar y entender el otomí el zapoteco es un problema enorme para nosotros pero estamos aprendiendo de las ponencias de aquí nosotros hemos seguido a la clasificación de Terry Kaufman que tiene 18 lenguas distintas según él pero como digo no hemos llegado a la conclusión final todavía etnolog tiene 57 glotolog 39 y nale 62 y que hacemos pues aquí son los 18 que tenemos hasta el momento siguiendo a Kaufman de las lenguas la clasificación interna de lenguas zapotecas pero seguro va a cambiar mucho esto así que para las conclusiones cómo vamos a adelantar desde aquí cómo avanzamos en el tratamiento de las lenguas de México para obtener la clasificación y la identificación más adecuada que represente las lenguas distintas y que identifique las relaciones internas entre los dialectos y las variedades y la conclusión es que tenemos que seguir luchando para llegar a una clasificación adecuada de las zapotecas simixtecas y todas las lenguas otomanguis y todas las lenguas de México por eso queremos que ustedes nos manden todas las sugerencias opiniones y datos que puedan para que lleguemos al fin a una clasificación mucho mejor de lo que va a aparecer en el catálogo pero quizás lo más importante de todo esto es que todas estas variantes van a aparecer en el catálogo porque de una forma u otra todos están bajo presión están que hay evidencia de que están llegando al punto de estar amenazados todos estos idiomas así que tenemos que tener mucho cuidado muchas gracias aplausos Gracias.